Este martes se anunció la cuarta edición de Campus Party que se realizará del 5 al 9 de julio en la Expo Guadalajara donde se instalarán tres zonas de camping con capacidad para 12.000 asistentes, quienes presenciarán más de 1.500 horas de contenido en 11 escenarios, donde 300 universidades, 200 startups de éxito, 800 medio partners y 40 workshops permitirán que los asistentes tengan una experiencia única en su género. En esta ocasión, gracias a Megacable, los jóvenes que deseen asistir al evento podrán contar con beneficios económicos. Y gracias a la subvención de Megacable va a quedar hasta el día 4 de abril en 580 pesos la entrada y en 1.580 con cambio. Un apoyo muy interesante para aquellos jóvenes que no tengan recursos que aprovechen ahora. Por su parte, el gobernador de Jalisco agradeció a Megacable por ser también la proveedora de la conexión a internet durante todo el evento. Es decir que hoy se está haciendo todo hecho en México, como lo que se está promoviendo, gracias a Megacable, Enrique, tenemos un excelente internet, un acceso, cuando ustedes están en el evento van a ver la rapidez y la manera en la que se puede accesar. Hoy todo se hace con talento local. Recordó que a lo largo de tres años en que se ha realizado este evento, la aceptación y el crecimiento mostrado rebasa todas las expectativas. Por tal motivo, para este año se incrementará la inversión para atender a los jóvenes visitantes. Por su parte, el director general del Instituto de la Juventud señaló que al ser el segundo país de Latinoamérica con la mayor cantidad de jóvenes, es fundamental que se sigan impulsando este tipo de proyectos. México tiene 37 millones y medio de jóvenes de 12 a 29 años de edad. Somos el segundo país en toda Iberoamérica con la mayor cantidad de jóvenes. Nos gana Brasil, que tiene cerca de 50 millones, pero ni el Campus Party que se hace en Brasil está como el de México, de primer nivel. Finalmente, el licenciado Enrique Yamuni Robles, director general de Megacable, mencionó que la importancia de los jóvenes en las tecnologías marcará la pauta para que Megacable y todos los involucrados busquen el camino adecuado que permita ser un Campus Party fructífero para todos. Los mayores usuarios de las redes son los jóvenes. Los jóvenes están marcando las nuevas tendencias de ver televisión también, cómo se ve la televisión, cómo se ven los contenidos. Y eso tiene mucho que ver con qué tendencias vemos en eventos como Campus Party. Hoy en día, la cuarta revolución industrial y el emprendimiento son los pilares que permitirán a los jóvenes de entre 12 y 29 años desarrollar sus proyectos e ideas en beneficio de México.